Bueno, es una pérdida siempre cuando las bandas que han demostrado tener proyectos sólidos se separan. Me parece sorpresivo la verdad, todos quedamos en shock porque lanzaron el disco así como muy platillo en el Teatro Cariola, fue un show espectacular y de repente se separan todos, ¡chan! ¿qué pasó? Creo que en este caso particular Denver se separó o lo hizo público de una forma pésima, pero lo bueno es que ya han dicho en medios extranjeros durante la gira que van a volver. Me gustó un tuit que se mandó la joven Yaloka que dijo así como, ¿por qué no existe un SQP de los indies? Para saber qué pasó. México es un país difícil para los artistas chilenos, como por ejemplo le costó a los Tetas, a los Tres y Denver no es la excepción. Creo que el hecho de que Denver se haya separado fue una bástima, no es que es una buena banda, pero al mismo tiempo también me tengo esta idea de que las bandas no deberían durar mucho tiempo, o sea, los cinco años me parece más que razonable, pero sería para una banda. Siempre se ha visto a Denver como un dúo, personalmente yo siempre los he visto como un dúo, nunca he visto que Mariana sea como, no sé, parte de la ornamentación arriba del escenario. Estratégicamente, sí, puede ser algo bueno o puede ser algo malo, depende de qué es lo que vayan a proponer después los músicos de manera independiente, o sea, cada uno por su lado. La verdad es que no entiendo mucho las razones, pero lo que cacho es que ellos eran pareja y terminaron, entonces como que, pucha, trabajar con tu pareja y estar todo el rato con, o sea, con tu ex, perdón, todo el rato es como, con un poco de cobo. Me parece interesante la forma en que la banda va a seguir tocando o va a seguir componiendo, porque creo que esas declaraciones fueron demasiado desafortunadas como para que todo siga como en un buen plan. Y debo decir que yo soy Team Mari porque Team Mari es como, fue demasiado, demasiado elegante en todas las declaraciones que se mandó, así como, sí, bueno, yo les deseo lo mejor, no nos estábamos ayudando tan bien, en cambio Milton así como, bueno, yo no escribía nada, vee.